¿Qué es la jardinería? Queridos amantes de la jardinería, saludos a todos. A medida que nos acercamos al final de agosto, nuestros tomates y, por supuesto, nuestras otras verduras también han comenzado a dar sus últimas cosechas en nuestro jardín. Entonces, ¿qué les parecería si les dijéramos que después de esta última cosecha, nuestros tomates podrían volver a dar frutos? En este vídeo, a medida que nos acercamos al final de la temporada, abordaremos la fertilización de nuestros tomates, que ahora se encuentran en la etapa final de su ciclo de vida. Intentaremos explicar que a lo largo de esta última etapa de la temporada, cuando están vigorosos y resistentes, podemos comparar su producción de frutos con la idea de vacunar a los jóvenes, ya que deberían seguir brindándonos cosechas. Si recordamos los vídeos anteriores en los que abordamos la aplicación de fertilizantes a los tomates, explicamos que al seguir la estrategia de fertilización de Celidonia en los primeros periodos y luego cambiar al fertilizante de ortiga una vez que los frutos han comenzado a formarse, podemos establecer un programa de fertilización preciso. Esto se debe a las diferencias entre las sustancias que promueven el crecimiento de las plantas en la Celidonia y las que lo hacen en la ortiga. Nuestra mezcla de fertilizantes se prepara de la siguiente manera, en 15 litros de agua limpia. Añadimos 500 mililitros de suero de leche, un litro de agua de ceniza, un litro y medio de purín de estiércol, un litro de estiércol de ortiga y 20 gramos de levadura. Si activas la levadura con anticipación en agua tibia, agregándole una cantidad medida de azúcar, te irá muy bien. Luego, mezclamos todos estos ingredientes y los aplicamos desde la base de las plantas para que se incorpore un litro a cada raíz. En este fertilizante, se encuentran presentes todo tipo de nutrientes vegetales que podrían revitalizar el tomate. Sin embargo, el calcio, crucial para su desarrollo, está presente únicamente en la ceniza. El asunto del calcio es también un tema delicado. Debes abordarlo basándote en tus propias observaciones. En otras palabras, ya que conoces mejor el ritmo de crecimiento de tus tomates y su desarrollo de nuevas ramas y flores, sería un error afirmar categóricamente si tus plantas están recibiendo suficiente calcio o no en este momento. Dreliendo en información generalizada, no se puede llevar a cabo una estrategia de fertilización efectiva ni de riego u otras prácticas. Particularmente, considerando que los microorganismos que facilitan la absorción de calcio en el suelo están activos debido al calor, es posible que el nivel total de calcio en el suelo sea suficiente para mantener a nuestras plantas durante el resto de la temporada. Sin embargo, podría ser beneficioso realizar aplicaciones foliares una vez por semana o cada 10 días. Estas aplicaciones pueden resolver algunos problemas potenciales y, si la planta lo requiere según su estado, podrían resultar ventajosas, dado que la planta tiene un entendimiento más profundo de sus propias necesidades. Gracias por ver este vídeo. Recuerden que la naturaleza de las plantas es un ciclo constante. Después de esta última cosecha, es una realidad que con el cuidado y la alimentación adecuados, nuestros tomates pueden revitalizarse nuevamente. Ustedes también pueden experimentar este proceso en sus jardines y ser testigos del milagro de la naturaleza. Hasta el próximo vídeo, cuídense y sigan preservando la belleza verde en sus jardines.